Hola, muy buena tarde, mi nombre es Stephanie, soy de la carrera de agronegocios y hoy yo les vengo a hablar un poco sobre las propiedades y los beneficios que nos aporta el chile y la coliflor. Acompáñenme a verlo. Super alimentos de la semana, coliflor y chile. Propiedades nutricionales. En México se conocen más de 40 variedades distintas y cada una posee diferentes concentraciones de nutrientes. Sin embargo, de manera general podemos decir que el chile, además de ser un gran condimiento, es un vegetal que aporta muy pocas calorías, pero muchas vitaminas. De hecho, es el vegetal con mayor concentración de vitamina C que se conoce. Su ingrediente activo es la capsaicina que le aporta el picante. Carbohidratos. Estos funcionan como reserva energética. Fibra. Esta juega un papel fundamental en la defecación y el mantenimiento de la microflora. Proteínas. Estas son moléculas para el cuerpo en el crecimiento y el mantenimiento de los tejidos del mismo, como los músculos, la piel, el pelo, las uñas, los órganos internos y hasta la sangre. Agua. Vitamina A, B1, B2, B6 y C. Azufre, calcio, hierro, magnesio, potasio, sodio y yodo. Beneficios a la salud. Te protege contra el colesterol. Es rico en vitaminas. Puede blindarte contra el diabetes. Es eficaz contra las enfermedades reumáticas. Te ayuda a activar tu metabolismo. Beneficia a tu estómago. Sirve como anticancerígeno. Es bajo en calorías. Te pone de buen humor. Consciente a tu corazón. Valor nutricional por 100 gramos. Calorías. Carbohidratos. Fibra. La coliflor posee múltiples beneficios nutricionales, entre los que se destacan una cantidad importante de fibra, perfecta para regular el buen funcionamiento del tránsito intestinal. Grasas. Vitamina C. Las vitaminas que contienen son necesarias para el normal crecimiento y función de las células, para poder descomponer los azúcares de los alimentos y transformarlos en energía y para evitar la anemia y ciertos problemas vasculares. Fósforo y potasio. Esto es ayuda al cuerpo a reponerse tras un esfuerzo físico importante y refuerza huesos y músculos. También contiene en cantidades discretas, hierro, magnesio y calcio. Beneficios a la salud. Refuerza el sistema inmune, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y tipos de cáncer. Por sus químicos, ayuda a evitar la retención de líquidos, siendo buena contra la hipertensión. Antioxidante, fuente de vitaminas, ácido fólico y minerales como calcio, potasio y magnesio. Favorece la absorción de hierro y la producción de glóbulos rojos y blancos. Alto contenido en agua y bajo aporte calórico, siendo apta en dietas de control de peso. Bueno, esto ha sido los beneficios y propiedades del chile y la coliflor. Espero les haya servido. Recuerden que esto es un poco de lo mucho que nos aportan estos alimentos. En esta ocasión yo les mostraré cómo hacer una receta súper súper fácil, este ceviche de coliflor. A continuación les voy a mostrar los ingredientes y cómo prepararla. Acompáñenme. Bueno, para esta receta van a necesitar una coliflor cortada en trozos pequeños. Todos los ingredientes dependen de la cantidad que vayan a preparar. En este caso yo voy a preparar solamente para una persona, así que de los ingredientes que son solamente usaré la mitad. Igual les iré dando los ingredientes para una coliflor de tamaño mediano. Y van a necesitar una cebolla, dos jitomates, seis limones, un pepino, dos chiles verdes, una cucharada de sal y una cucharadita o dos cucharadas de cilantro. Ahorita yo ya los tengo picados. Los picarán en trozos pequeños igual se los digo en el paso de preparación. Paso número uno. Van a blanquear la coliflor en agua hirviendo con sal hasta que ésta esté suave. Paso número dos. Pasa por agua fría para cortar la cocción o como ustedes prefieran solamente dejar escurrir hasta que ésta enfríe. Paso número tres. Coloca en un bowl la coliflor junto con el chile verde, pepino, cilantro, cebolla, jitomate, etcétera. Paso número cuatro y último. Exprimimos los limones, echamos la sal al gusto, removemos y está listo para disfrutar con tostadas. Y recuerden, cuando mejor me alimento, mejor me veo. Cuando mejor me veo, mejor me siento. Y cuando mejor me siento, más feliz soy. Bueno, en esta ocasión también les estaré presentando la receta de ensalada de brócoli. Como bien sabemos, el comer brócoli es excelente para mantener los huesos sanos y fuertes, dando su contenido de calcio, fósforo, magnesio y zinc. Cuida de los ojos, sus nutrientes como el betacaroteno y la vitamina A, convierten al brócoli en un protector de la salud ocular. A continuación, les mostraré los ingredientes y el cómo prepararlos. Para la elaboración de nuestra receta de ensalada de brócoli, vamos a necesitar dos zanahorias, tres limones y un brócoli de tamaño mediano. Paso número uno. Cortamos el brócoli en trozos pequeños y lo ponemos a hervir hasta que éste esté blando. Después los dejamos escurrir. Paso número dos. Una vez que ya tenemos el brócoli escurrido, rallamos la zanahoria. Paso número tres. Ponemos el brócoli y la zanahoria en un bowl y mezclamos. Paso número cuatro. Agregamos una pizca de sal al gusto y exprimimos un limón. Paso número cinco y último. Está lista para comer.